No pueden hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda económica del Estado y pueden consultar en www.ips.gov.cl o llamar al 600-440-0040. Bien, vamos a la pausa y luego de esta le contaremos qué asumieron los nuevos alcaldes en nuestro país. Y acá en la zona, por ejemplo, N, Hualpén y Talcahuano hubo dos cambios importantes. Le volvemos. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goddard. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Descubre un mundo de posibilidades en diseño de interiores. 20 años acompañándote. Transformando tus espacios en grandes momentos. Muebles diseñados para compartir, disfrutar, trabajar y descansar. Junto a su elegancia. Diseño y nobleza de las manos de quienes lo fabrican. Visítanos en Juan de Dios Rivera 1449 a Pasos de Paicadí. Muebles Maguida. 20 años creciendo contigo. www.maguidamuebles.cl El pan de Pascua Versluis vuelve a encantar con toda su tradición y exquisito sabor. Pan de Pascua Versluis con ingredientes 100% naturales que solo los verdaderos expertos en recetas navideñas pueden realizar. Y por la compra de dos panes de Pascua Versluis, elija de regalo una Coca-Cola de dos litros y medio desechable o su tradicional botella de champaña. Haga sus pedidos al teléfono 41-262-0013. Encuéntrenos en San Martín 654, Concepción. Porque todo depende de la perspectiva desde donde se mire. En Aeropal nos especializamos en utilizar drones para filmación y fotografía aérea, inspección de estructuras en altura, medidas aerofotogramétricas de terrenos al instante. ¿Necesitas generar un modelo tridimensional de una propiedad? ¿Buscas cobertura aérea para tu evento? Aeropal. Soluciones integrales de captura aérea. Aeropal.cl Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montagüe, la primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montagüe Concepción, ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe, 245, San Pedro de la Paz. No te puedo creer. Oye, y si para esta Navidad mejor no nos regalamos nada. No te pasa. Son tonteras, ¿qué digo? Son tonteras. Es Navidad y todos los regalos están en ITES. Miles de juguetes, 50% de descuento con todo medio de pago. ITES, junto a ti. Nuestro mayor logro es ver a Benjamín caminar. Y nos llegó la noticia que había un niño que tenía 5 años de edad y que necesitaba caminar. Y creamos una idea para poder hacer un andador periátrico para Benjamín. Sí, vimos harto apoyo de los profesores. Insistían en que nosotros fuéramos más proactivos y siguiéramos buscando por nuestra parte. Te dan ganas de decir, yo quiero dar más. Bien, y solo segundos nos separan de las 21 horas y ya estamos de regreso aquí en Noticia Central con más informaciones. Esta vez de carácter políticas porque asumió, por ejemplo, el primer alcalde de derecha en la comuna de Talcán. Gracias.